Gracias este día quiero dar al Divino, al Ser Supremo de quien tiene el laberinto entre sus efectos y causas, el que formó este universo, con el rostro de amor de nuestra Madre y el de perseverancia de nuestro Padre. Dar gracias porque en ellos hemos podido caminar entre el laberinto de la vida, con pasos firmes como el diamante y de sentimientos puros como el agua. Gracias por una infancia de columpios, pelotas y reprimendas. Gracias por los veranos sin fin contemplando estrellas, buscando comer los atardeceres. Gracias porque hoy las estrellas están de fiesta por su compañía y esos atardeceres me recuerdan la calidez de sus abrazos, porque una sola vez es vida, apurándola en silencio sin abandono, con calma y abrazando la penumbra sin huir de la tristeza. Gracias por ellos, por los que siguieron su senda hacia el plano eterno, que siguen más vivos que nunca, en las mil y una noche de consuelos, en los consejos que nos dan con el canto del colibrí, con el sonido del silencio. Porque ellos que este día recordamos físicamente y que están aquí, en nuestros latidos diariamente. Gracias porque hoy no hay lágrimas, hoy solo hay recuerdos de vida. Gracias por nuestros más grandes maestros, nuestros maestros de vida, los que nos enseñaron que la comida del espíritu alcanza para todos, que las oraciones son esa charla con Dios para pedir por los nuestros, y que en este día libre de sus ocupaciones en el paraíso, vuelven a nosotros con el mensaje más simple de todo el vasto cielo. Compartamos hoy los buenos deseos que superan cualquier distancia, que festejemos la salud, la vida, la paz, la armonía, y un epitafio que diga, aquí yace una persona que no quiere morir en vida.